Mueve la colita, mueve la colita, chiquita bonita Redondito, ay que rico, suavecito, abajito ¡Camina decidido por el camino de México! El más cantinero, jaladero y parrandero Ernesto de Azaro El nuevo monarca de la mandurria Y dos producciones a buen amor Va para arriba, va para arriba, va para arriba Alicia, que te pasa pues mi amor Alicia, que te sucede mi vida Después de quererme, amarme tanto Ahora tú, piensas olvidar mi vida Después de quererme con tanta locura Ahora tú, piensas olvidar mi vida Esto es mi estilo, esto es mi sentimiento Escúchalo, enciéndelo y gózalo chiquita bonita ¡Ay Alicia! ¡Alicia! ¡Alicita! Tú para mí, yo para ti ¡Alicia! ¿Qué te sucede mi vida? Alicia, ¿qué te pasa pues mi amor? Después de quererme, amarme tanto Ahora tú, piensas olvidar mi vida Después de amarme con tanta locura Ahora tú, piensas olvidar mi vida Pásame la cervecita David, Pedro, Richard Martínez Y nos vamos con mi tierra linda, San Pablo ¡Salud, salud! Este daño ya no puma ¡Churay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Te entregué a mi pobre humilde corazón Sin saber que eras mujer interesada Te entregué a mi pobre humilde corazón Sin saber que eras mujer interesada Ahora estoy tomando en las cantinas Tratando, tratando de olvidarte Con cariño para la señora Benita Machaca Así te canta tu hijo Ernesto Lázaro ¡Dale tu bendición, mamá Benita! ¡Lleva, lleva! ¡Suavecito! ¡Ay, qué rico! ¡Se une la gente ayacuchana! ¡La gente de Víctor Fajardo! ¡Los amigos de Huamanda! ¡Todos felices, contentos de la vida! ¡Epa! ¡Y este es el palerío musical De los super, super jaladeros Del Sur para ti!